Hola, bienvenido a Dendler Argentina. Nuestro trabajo está ubicado en Mechita, un lugar de significado histórico para la industria locales. Nuestro cliente, Transmass Holding, está encerrando la línea de San Martín. Dendler está ejecutando el cuplero no-OEM, con un equipo local dedicado y experiente. Somos Highlight, Fletchwell y Adaptable, siempre en el local para la mejor solución para ofrecer a nuestros clientes.